Despedimos este sábado con el pronóstico meteorológico para la noche de hoy y madrugada del domingo. Al norte del país, la región Caribe recibe una noche con cielo cubierto y lluvias de variada intensidad en gran parte de la región. En el archipiélago de San Andrés y Providencia, el día finaliza con nubarrones en el cielo y precipitaciones focalizadas sobre las islas. El litoral pacífico despide el sábado entre nubes, por lo cual se esperan aguaceros de moderada intensidad en Valle del Cauca, Lloviznas en Chocó y Cauca. En norte de Santander, Antioquia, Aleje Cafetero y Tolima se presentarán fuertes chubascos, mientras en Santander y Huila las precipitaciones serán más débiles. La orinoquía colombiana finaliza la jornada con lluvias en los departamentos de Arauca, Bichada y Chubascos Ligeros en Meta y Casanare. La Amazonía recibe una noche con predominio del tiempo seco, aunque se prevé en lluvias de ligera a moderada intensidad en sectores de Caquetá y Guainía. Los capitalinos disfrutarán de una noche sin precipitaciones, a pesar del cielo parcialmente cubierto. Váyase a dormir informado sobre las alertas meteorológicas que se encuentran activas a esta hora en Colombia. Se reporta creciente súbita en la quebrada La Villa, aportante del río Nechí a la altura de la población de El Bagre, en Antioquia. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en zonas de los departamentos de Cauca, Huila, Tolima y Boyacá. En el Caribe, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y la región andina se emite alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos. Alerta naranja en el área del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por lluvias de importante intensidad. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente y de AM es confianza y prevención.